Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, hola, muy buenas, qué tal, bienvenidas todas por aquí a este directo de los lunes, hola, bienvenidas todas, bueno vamos a dedicar un ratito a compartir como os decía hace unos días en la publicación de este directo, pues a compartir un ratito todo eso que no nos enseñaron en el cole sobre cómo gestionar nuestras emociones, de modo que sí que me gustaría pues que pudieseis preguntarme, compartirme todo lo que se os vaya ocurriendo y todas las preguntas que os surjan con relación a esto en los 20 minutitos que preveo que vamos a estar por aquí entretenidas o esa es mi intención por lo menos y para ir empezando no sé si alguna vez te has preguntado cómo solemos gestionar nuestras emociones en nuestro día a día, lo primero que os diría es que las solemos gestionar como buenamente podemos, porque es la manera en la que sabemos puesto que no nos han enseñado otra y las maneras en las que solemos gestionar, hoy viendo que os vais uniendo por aquí, bienvenidas a todas las que vais estando, pues hay tres maneras fundamentales que yo os diría que son formas no eficaces o poco hábiles de regular esas emociones, aunque como son las que hemos aprendido a hacer hasta cierto punto, hay circunstancias en las que pueden sernos útiles o tienen un punto práctico y de eso hablamos también ahora en un momento, primero vamos a conocerlas y por qué conocerlas, pues es muy importante para poder gestionar algo, poderlo conocer, la primera manera en la que solemos gestionar inábilmente o ineficazmente es en lo que llamamos supresión de la emoción, entonces qué solemos hacer, pues con esas emociones que habitualmente llamamos negativas pero que podemos titular más como difíciles, como desagradables, como que nos dejan una energía de malestar dentro de nosotros, pues lo que solemos hacer con esas emociones es suprimirlas, en esta supresión entran técnicas a las que podemos llamar y quizá lo hayas escuchado alguna vez como la negación, la represión, ¿no? La negación tiene más que ver como con ni siquiera darse uno cuenta de que estás sintiendo esa emoción y de hecho te puedes preguntar y si quieres lo puedes poner por ahí en el chat, ¿no? ¿Qué emociones tiendes a negar o tiendes a negarte a ti misma? Ya sea por miedo a verte desbordadas por ellas, por miedo a que te bloqueen o probablemente tú puedas ahí indagar un poquito qué tipo de emociones sueles negar, sueles reprimir. Cuando reprimimos una emoción hay algo más de consciencia que en la negación, solemos reprimirla conscientemente y es como un bloquear, ¿no? Como un poner un tapón para que esa emoción no salga y no nos veamos desbordados por ella. Entonces, en este sentido ese es un mecanismo que todos solemos utilizar, suprimir las emociones que nos resultan difíciles. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque no tenemos otras herramientas, no disponemos de otras maneras de gestionar esas emociones. Por lo tanto, en gran medida por miedo a no saber qué hacer con ello, pues lo que hacemos es como ponerle ese tapón o esa válvula a presión, ¿no? El segundo mecanismo no eficaz tiene que ver con la expresión de la emoción y fíjate, porque hay como cierto malentendido en el sentido de que siempre nos han dicho que expresar lo que sentimos es bueno, ¿no? Porque sacar las cosas fuera nos va a ayudar a no quedárnosla dentro. Esto hasta cierto punto es verdad, pero te digo hasta cierto punto por qué. Pues porque hay veces que lo que hacemos con la expresión emocional es como expresar catárticamente, ¿no? Toda esa negatividad que tenemos dentro para sacarla fuera y con ello lo que hacemos es endosársela a los demás, ¿no? Y además sacarlo muchas veces de malos modos o de un modo que no es ecológico ni para ti ni para las personas que te rodean. Este mecanismo de expresión lo utilizamos porque es como una fórmula para sacar un poco de esa presión interna que esa emoción difícil, desagradable ejerce desde dentro y al sacar un poco de esa presión interna es como que ya nos sentimos un poquito más aliviadas o ligeros, ¿no? De alguna manera es como la olla a presión donde pones a hacer una crema, un caldo, un cualquier guiso y claro la olla empieza a condensar esa presión dentro de ese calor, de esa energía y necesita en un momento dado cuando la presión ya es mucha a través de esa válvula que tiene la olla a presión empezar a sacar. Claro sacamos sólo lo suficiente para no estallar pero en realidad no estamos haciendo una regulación de esa emoción sino que estamos sacando un trozo para no sentir tanto esa presión y no llevamos atención de una manera saludable ecológica a eso que estamos sintiendo para poder entender, para poder transformarlo y para poder regularlo. Por tanto es una estrategia que tampoco sirve más que en un momento dado si hace falta, ¿no? En un sentido práctico útil de no desbordarse emocionalmente ahora, luego tienes que dedicar un ratito a mirar realmente esa emoción y a ver qué es lo que te está pasando con eso. Teniendo esto en cuenta ya tenemos dos estrategias no efectivas. Una es negar, reprimir, dejarlo dentro, taparlo y otra es expresarlo de ese modo catártico, ¿no? O poco asertivo que sólo tiene que ver con esa manera de dejar salir un poco de la presión para no estallar. Y luego hay una tercera fórmula que también utilizamos todas las personas pero que tampoco nos es útil realmente que es la que llamamos evadirnos o evitar la emoción, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos entregándonos de alguna manera a estrategias que nos adormecen, nos narcotizan, ¿no? Es como una especie de entretenernos en otras cosas para no llevar atención, para no mirar eso que realmente nos está preocupando. Y ahí hacemos muchas cosas. Hay personas que se adormecen trabajando mucho y entregándose al trabajo de una manera, pues no sé cómo decirte, ¿no? Pero como locos, pues realmente lo que hacemos es no llevar atención a esas otras cosas que requieren que miremos en nuestra vida. Otras personas lo hacen a través de ver en exceso televisión o videojuegos o a través del tabaco, del alcohol, de la comida o de cualquier sustancia que podamos considerar adictiva o narcotizante. Porque de alguna manera lo que hacemos es narcotizarnos para no llevar atención, como os decía, a esas emociones que no nos son fáciles y que no sabemos cómo gestionar. Todas estas fórmulas son las que los seres humanos vamos utilizando a lo largo de nuestro día a día porque no sabemos otras. Y de hecho, si quieres, puedes ahí ir diciéndonos cuál sientes que tú utilizas más. Si tiendes más a, de alguna manera, suprimir las emociones difíciles o dolorosas. Si tiendes más a expresarlas catárticamente, ¿no? O si lo que tiendes es a evadirte de ellas, de alguna manera, que al final es un evadirte de ti mismo porque es un perder la conexión con lo que realmente estamos sintiendo, con nuestro cuerpo. Piensa que las emociones tienen que ver con el cuerpo. Al igual que los pensamientos los elaboramos desde la mente, realmente las emociones están en nuestro cuerpo. Y por esto hay una gran desconexión de nuestra propia corporalidad. De hecho, hay muchas personas que viven totalmente desconectadas del cuerpo. Y esto es una manera de desconectarnos de lo que sentimos y de desconectarnos, por lo tanto, de quiénes somos. Porque lo que siento me habla de quién soy, me habla de lo que necesito, me habla de lo que es importante para mí. Por lo cual, empieza a tomar conciencia de estos tres mecanismos cuáles utilizas más. Te recuerdo el de la supresión, el de la expresión o el de la evasión y en qué momentos, en qué circunstancias o con qué tipo de personas tiendes a utilizar estas estrategias inhábiles o inadecuadas. Porque darte cuenta de esto también te va a empezar a enseñar más cosas sobre ti misma, sobre ti. Ahora, si hablamos de todo esto que no nos sirve o que no nos es útil, es porque hay algo que sí nos sirve y que sí nos es útil. Y es una manera de, de verdad, regular nuestras emociones que podemos hacer en cuatro pasos. ¿Cuáles son estos cuatro pasos? El primero tiene que ver con volver la atención al cuerpo. El cuerpo vive en el presente. Es lo único, de hecho, de nosotros que vive en el presente, tu mente, tiende a vivir o en el futuro anticipando o preocupándote por lo que puede pasar, planificando, proyectando o en el pasado recordando. Y la mente se pasa la vida ahí, se pasa la vida anticipando el futuro, recordando el pasado. Sin embargo, el cuerpo está aquí y ahora. No hay otro lugar en el que tu cuerpo pueda estar. Si llevas ahora mismo la atención a tu cuerpo y puedes hacerlo muy fácil, tomando conciencia en este momento de cómo estás, sentado sobre el lugar en el que estés o de cómo están las plantas de tus pies sobre el suelo o de cómo está ahora tu respiración, cómo estás siendo. Pues esa es la primera parte de esos cuatro pasos, la primera parte de este proceso de gestión emocional es respirar. Y al respirar, ¿qué haces? Paras un momento y retiras la atención de la mente para llevar la atención al cuerpo. La respiración es algo mágico porque realmente es un proceso inconsciente que hacemos consciente. Es el único proceso de los que se generan automáticamente, igual que nuestra digestión, que nuestro latido cardíaco, que nuestras funciones endocrinas, todo ello son procesos inconscientes. La respiración obviamente se da de manera inconsciente, no tenemos que acordarnos de respirar, sino la mayoría de nosotros ya estaríamos muertos porque con tantas cosas que hacer nos habríamos olvidado de respirar. Por lo tanto, la respiración, siendo un proceso automático y en ese sentido un proceso inconsciente, realmente nos conecta con lo consciente porque podemos llevar la atención a nuestra respiración y al llevar la atención a tu respiración puedes regular tu respiración. Y al regular tu respiración estás también regulando tus emociones y regulando incluso tu latido cardíaco y muchas otras funciones que a priori son inconscientes porque son automáticas. Por lo tanto, primera parte de esa autorregulación emocional sana o consciente es llevar la atención a la respiración. Para ello, cuando lo hagas, paras un momentito, llevas tu atención a tu respiración y puedes hacer un breve escáner corporal, algo muy rápido. Puedes bien empezar por la coronilla, bien empezar por las plantas de los pies y hacer un recorrido como quien hace un escáner, como si fueses pasando tu mano por todo el cuerpo, pero esto lo vas haciendo con tu atención. De manera que al hacerlo pones atención en donde está la energía de esa emoción desagradable, difícil, donde esa energía se ha quedado en tu cuerpo. Recuerda, las emociones se producen en el cuerpo. Por lo tanto, la energía de esa emoción, que las emociones no son sino una energía que nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias de la vida, esa energía está en algún lugar de tu cuerpo. Al parar, respirar y con esa respiración ir llevando la atención a lo largo del cuerpo, vas a localizar dónde está la energía de esa emoción. Una vez que la has localizado, ¿qué haces? Detienes tu atención en ella y entonces viene el segundo paso en este proceso. El primero era respirar, el segundo tiene que ver con acoger y sostener la energía de esa emoción. De modo que si tú encontrases, por ponerte un ejemplo, que la energía de esa emoción se te aparece como una presión o un nudo en el pecho, por ejemplo, lo que haces es detenerte ahí unos instantes con tu atención, de modo que sea una atención amable, que sea una atención bondadosa. Llevas tu atención a ese lugar, a ese nudo, a esa presión en el pecho, como una madre, un padre amoroso llevaría la atención a un niño que se acaba de caer y que está asustado, que se ha hecho una pequeña herida. De modo que mirando ese nudo, esa presión con amor, con cariño, con ternura, de alguna manera, empiezas a sentirlo, empiezas a sostener tu atención en ese espacio, en esa energía y empiezas a percibir cómo es. Es como si pudieses hacer un zoom de alguna manera a ese lugar y pudieses convertirlo en algo que para ti tenga sentido como una forma, dándole textura, observando si es más ligero, si es más denso, incluso si tiene un determinado color, si tiene un determinado olor, ¿no? Como si pudieses cosificar, por utilizar alguna palabra que no sea entendible y manejable, esa energía emocional que de alguna manera se ha quedado bloqueada o atascada en tu cuerpo. Ten presente que todo nuestro estrés emocional tiene que ver con ese material emocional, emociones, sentimientos, que tenemos reprimido dentro de nuestro cuerpo y que está como ejerciendo fuerza, ejerciendo presión desde dentro para salir. ¿Qué es lo que sucede? Que lo solemos sacar de una manera inadecuada y a veces lo sacamos con daños colaterales externos, ¿no? Y a veces no lo sacamos y generamos daños internos. Vamos a decir que cuando lo sacamos inadecuadamente explotamos y cuando lo dejamos dentro porque no lo sabemos gestionar implotamos y en los dos casos los daños quedan ahí y son irreversibles, al menos en un corto plazo. Por lo tanto, primera, respirar. Segunda, abrazar y sostener esa emoción. Darle forma, ir acercándonos a ello poco a poco. Es como una especie de pendular, como si con un péndulo te pudieses acercar a esa energía difícil, dolorosa, que está ahí en esa parte de tu cuerpo y pudieses empezar a investigarla. Y si en un momento dado se te hace demasiado difícil, se te hace demasiado tenso, con ese péndulo puedes regresar a tu respiración. La respiración siempre es la puerta a tu gestión emocional y al recuperar esa paz interior y a ese equilibrio. Voy leyendo por aquí, ahora lo sé y puedo hacer algo con esa energía. Efectivamente, nos acercamos a ello con esa actitud amorosa. Lo iba a decir visualizamos. Ahora, no es una visualización mental, no es que desde la mente yo me invente cómo es esto, sino es más una experiencia sentida, una sensación sentida en el cuerpo a partir de la cual le puedo ir dando forma de alguna manera y ese darle forma me va a ayudar con el tercer paso, porque el tercer paso tiene que ver con entender esto. Y cuando hablo de entenderlo, es entenderlo y es entenderme, porque esa parte forma también parte de mí, ¿no? También es algo que me pertenece. Por lo tanto, en ese entenderlo, cuando de alguna manera le he dado incluso un nombre, porque le podemos dar un nombre, podemos empezar a relacionarnos con ello de otra manera y entonces en ese entender lo que vamos a hacer es establecer un diálogo. Y es un diálogo muy íntimo, porque no es un diálogo cerebral, es un diálogo amoroso, es un diálogo empático, es un diálogo en el cual yo realmente me abro a escuchar lo que esa emoción, esa sensación sentida realmente me trae, que tiene siempre que ver con algo que estoy necesitando. De hecho, las emociones aparecen para hablarnos de que hay una necesidad que en este momento está en mí y que necesito cubrir. ¿Qué pasa? Que como solemos reprimirlas o solemos expresar una parte para que no nos desborden, no escuchamos esa necesidad que realmente está ahí. ¿Qué preguntas le puedes hacer? Pues le puedes preguntar realmente cosas tan sencillas como ¿para qué estás aquí? ¿Qué es lo que me quieres contar? Y todo desde una actitud agradecida, desde una gratitud que nos ayuda a abrirnos a eso que esa emoción en este momento nos quiera regalar. Y a veces las respuestas pueden venir en forma de palabras, a veces pueden venir en forma de imágenes o pueden incluso venir en forma de otras sensaciones diferentes que nos traen algún mensaje. Y con lo que sea que te traiga, ábrete a ello. Aunque no lo entiendas, aunque parezca raro, simplemente quédate con el mensaje, con esas palabras, con esas emociones. Con esto ya tenemos tres pasos. Primero, respirar, estar en este momento presente para encontrar esa energía de la emoción en tu cuerpo. Segundo, abrazar y acoger esa energía, poder darle esa forma, ese nombre, para pasar al tercer paso que tenía que ver con ese establecer ese diálogo con esa parte de ti. Entender para qué está aquí, qué viene a decirte, qué viene a recordarte, qué estás necesitando. Y en ese sentido, qué le puedes agradecer. Porque el cuarto paso, que yo lo llamo integrar esa energía de la emoción, tiene que ver con ese agradecer el mensaje, aunque no lo comprendas, aunque sea poco claro en este momento, y colocarte en esa presencia testigo, en esa observadora que tú estás siendo en ese momento, de lo que esa emoción te está trayendo. Ten siempre presente que tú no eres lo que sientes, al igual que no eres lo que piensas ni eres lo que haces. Vamos a decir que de alguna manera todos tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Si yo ahora, cuando te estoy hablando, me estoy viendo, como es así, en la pantalla del teléfono, realmente me puedo ver porque no soy yo. Es el cuerpo que ahora mismo estoy encarnando. Si yo en un momento dado puedo ser consciente de un pensamiento, es porque no soy el pensamiento. Si yo fuese el pensamiento, no podría dar cuenta del pensamiento. Si yo en un momento dado estoy experimentando una emoción o una sensación, es porque soy quien presencia esa emoción o esa sensación. No soy la sensación o la emoción en sí misma. Soy esa presencia que atestigua todo lo que está pasando dentro de mí, todo ese material, tanto el que tenemos reprimido, negado, el que expresamos, el que evadimos, como el que gestionamos adecuadamente. Todo eso forma parte de ti, pero no eres tú. Por lo tanto, en ese cuarto paso, que tiene que ver con integrar esa emoción, tú, con esos mensajes que la emoción te ha podido ir trayendo, esas imágenes, esas sensaciones, te colocas en esa presencia testigo y vas respirando con amabilidad hacia ese lugar, agradeciendo esos mensajes que esa emoción te está trayendo en este momento, con esas preguntas que le vas haciendo, para que puedas ir integrando el aprendizaje, ir haciéndole un hueco en tu vida, en tu cuerpo, en tu espacio, tanto en tu espacio interno como externo, que puedas colocar ese mensaje y puedas agradecerlo y que a la vez puedas ir dejando ir eso que ya no necesitas. Porque cuando ya haces un aprendizaje es como cuando en el colegio o en la universidad aprobabas una asignatura, apruebas la asignatura y por lo tanto te la quitas y estás dispuesto, disponible para pasar al siguiente nivel. Con las emociones nos pasa igual, no quiere decir que no vayas a volver a sentir la emoción, claro que sí, de hecho las emociones las vamos a ir sintiendo a lo largo de toda nuestra vida. Mientras que estemos vivos, hay emociones, porque forman parte de ese movimiento hacia lo que necesitamos, tanto a lo que nos agrada como para alejarnos de lo que nos desagrada. De modo que siempre vamos a sentir las emociones en nuestro cuerpo. Ahora, cuando ya haces un aprendizaje, vamos a decir que de alguna manera es como si subes una escalera de caracol y estás en un lugar más alto y desde ese lugar más alto puedes empezar a ver más cosas, puedes empezar a descubrir mucho más sobre ti. Por lo tanto, recuerda los cuatro pasos para gestionar las emociones. Respirarla, el primero. Acogerla y sostenerla amorosamente, con ternura. Empezar a dialogar con ella, a entenderla, a preguntarle esa función que está cumpliendo para ti. Eso que quiere que atiendas, eso que quiere que te des y que igual no te estás permitiendo, que igual no te estás ofreciendo. Y cuarto, ir integrándola desde ese testigo, esa presencia consciente que en lugar de dejarse llevar en automático por la energía de esa emoción, la presencia desde ese testigo amable, desde ese observador consciente, que sabe que eso está ahí, pero que no eres tú. Y que, por lo tanto, empieza a buscar nuevas y más creativas maneras de empezar a trabajar con todo eso. Y espero que vayas poniendo en marcha estos cuatro pasos y si quieres, de hecho, luego puedes ir subiendo cualquier mensajito que quieras, puedes preguntarme lo que necesites. Y ahora, antes de finalizar, que ya nos quedan tres minutillos para ir cerrando este directo, de ir acogiendo estos cuatro pasos de todo lo que en el cole no nos enseñaron, de cómo acoger nuestras emociones, puedes colocar por ahí cualquier preguntita, cualquier comentario que quieras en este momento hacer. Voy a ir mirando. Mientras os agradezco, hola, Miguel Ángel, que no había visto que te habías unido, Irene, María, Mónica, bueno, a todos los que andáis por ahí. Y no sé si hay Ángel, que creo que también estás, Enrique, Yurani, bueno, hay muchas personas, Noelia, Eva, y no sé si hay alguna preguntita que os surja o algún comentario. ¿Cómo trabajar con la sensación de culpa? Qué interesante, fijaros, la culpa es un sentimiento, y la culpa yo os diría que está hecha fundamentalmente de dos emociones. Una tiene que ver con el miedo y otra tiene que ver con la alegría. Y alguien ahora igual se pregunta, a ver, ¿cómo es la culpa de haber alegría? Fijaos, la culpa nos habla, voy a ir a la alegría, la alegría nos habla de que hemos ganado algo que nos satisface. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo me siento culpable por algo, de alguna manera hay una sensación de haber ganado algo o de estar obteniendo algo que por otra parte pienso que no me corresponde. Por lo tanto, esa sensación de ganancia de algo que no merezco o que no me corresponde o que quizá no debería darme por lo que sea, me hace sentir culpa. Y entonces aparece un miedo a que los demás descubran que me estoy beneficiando de algo o que estoy ganando algo que de algún modo no tengo derecho a darme. Por lo tanto, ¿cómo empezar a trabajar la culpa? Primero, trabajando el merecimiento. En la medida en que yo me sienta merecedora de las cosas que la vida me regala, de las cosas que yo me regalo a mí misma o que yo procuro para mí, en esa medida en que me sienta merecedora, ya no va a haber esa sensación de estar aprovechándome de algo que no merezco. Y entonces la culpa no aparece. La culpa también tiene mucho que ver, compañera, con de alguna manera la sensación de querer aparecer como buena persona y en ese sentido, cuando hay algo que me cuesta o que hace que esa imagen ideal de mí se vea rota, empiezo a sentirme culpable. Por lo tanto, si hay un aprendizaje a hacer en cualquier emoción que sintamos, es que todo lo que siento realmente está bien. No hay nada que sienta, ni sea rabia, ni sea culpa, ni sea frustración, ni sea resentimiento que esté mal, porque lo que siento es lo que en este momento necesito sentir para poder llevar la atención a esa sensación, a esa emoción y poder descubrir qué mensaje o qué aprendizaje tiene esto para mí. En ese sentido, primero, que nos acojamos y nos abracemos con cualquier cosa que sea la que estemos sintiendo en este momento. Y al igual que haríamos con un niño, con una niña que de pronto se despierta en medio de una pesadilla y que siente miedo y que no le diríamos que tonto eres, no tendrías que sentir miedo porque el miedo es de cobardes, porque esto... No, que nos acojamos con eso que sentimos, porque realmente lo sentimos por y para algo. Y a partir de ese momento paramos, lo respiramos, nos acogemos con ternura y amorosamente con ello porque es lo único que podemos hacer en ese momento y empezamos a llevarle paz, a llevarle calma a eso y con ese llevar esa atención consciente y amorosa vamos a ir empezando a descubrir poquito a poco lo que esa emoción nos trae, lo que quiere contarnos. Espero que te sirva. Apareces ahí como BetLions o BetLions, pero no sé cuál es tu nombre. Verdadero, ¿vale? Así que a partir de ahí, no sé si no eres Lorena. Bueno, ahora tú me cuentas, ¿vale? Si quieres. Y alguien preguntaba dónde va a quedar esto grabado. Lo voy a subir, Noelia era, lo voy a subir ahora en un ratito a mi perfil de Instagram. Por lo tanto, si lo queréis compartir, si queréis incluso, si os ocurre alguna preguntita adicional o cualquier cosa, la podéis ir dejando por ahí. Melania, hola Melania, muchísimas gracias. Vale, sí, ahora es que veo la foto tan chiquitita que además sin gafas de cerca no te reconocía, compañera. Pues un abrazo grande a todos y bueno, pues seguimos construyendo. Y ya sabéis, cualquier cosita también directamente por Instagram me podéis compartir. Y muy buen resto del día y seguimos aprendiendo juntos. El próximo lunes, también a las 13.30, estaremos de nuevo con otro directo por aquí aportando más cositas que nos sirvan a todos. Hasta pronto, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Un placer verte de nuevo por aquí, compañera. María, lo mismo. Voy cerrando. Gracias. 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 Gracias.